Aprender en casa Vamos a pasar a la resolución del problema Un satélite en geoestacionario son aquellos que se mantienen en la vertical de la Tierra girando a la misma velocidad angular que ella. Es necesario que estos satélites giren en el plano del ecuador terrestre, no varía la gravedad con la latitud, y el periodo de satélite es igual al periodo de rotación de la Tierra, es decir, un día. El radio de la órbita son 35.000 kilómetros por encima de la superficie, aproximadamente unos 42.000 kilómetros desde el centro de la Tierra. Para resolver el problema utilizaremos la tercera ley de Kepler, puesto que son dos objetos que están rotando sobre la Tierra. La tercera ley de Kepler nos dice que el periodo de revolución al cuadrado es directamente proporcional al radio al cubo. La constante de desproporcionalidad depende del objeto sobre el que se rota, en este caso la Tierra. Para los dos objetos, la Luna y el satélite, la constante de desproporcionalidad sería la misma. Podemos resumir diciendo que la tercera ley de Kepler, de la siguiente manera, el cuadrado del periodo de revolución es directamente proporcional al radio al cubo. El satélite geoestacionario, su periodo sería de un día. Y el radio del satélite es un dato que nos proporciona el problema, 42.164 kilómetros. Aplicando la tercera ley de Kepler a este objeto, 1 al cuadrado sería igual a K por 42.164 al cubo. Estoy utilizando estas unidades porque voy a relacionar las dos ecuaciones y una unidad se va a ir por la otra. Es decir, no es necesario utilizar en este caso las unidades del sistema internacional. Para la Luna, su periodo es 27 días y el radio de la Luna es la incógnita, sería la distancia que hay desde el centro de la Tierra hasta el centro de la Luna. Aplicando la tercera ley de Kepler a este satélite, sería 27 al cuadrado igual a la constante de proporcionalidad por el radio al cubo, en este caso expresado en kilómetros. Si dividimos una ecuación entre la otra buscando la incógnita R, la constante de los dos casos son la misma y, si despejamos la R, tendremos que R es la raíz cúbica de 42.164 al cubo por 27 al cuadrado dividido de 1. Operando con la calculadora, obtenemos un valor de 379.476 kilómetros y con esto quedaría resuelta la cuestión.